Esta es la isla de emoción, es la más pequeña de todo el Caribe con nombre, no apellidos pero bueno. Un sueño que no tiene final, adivinas son demás. Como un resort que tiene una pinta divina. Estamos pensando si saltarnos la prohibición de bajar y bajar a la playa. Llegando a Petit Martini. Hoy vamos a explorar Petit Martini, que según hemos leído es un pueblo fuera de las rutas, con una isla, fuera de las rutas turísticas, que es muy auténtico. Pero hemos dejado el barco fondeado en Petit Saint-Vicent porque tenía mejor protección y hemos venido en Ningui. Y aquí estamos, es media milla lo que sé para una isla de la otra. ¡Tenemos que laonda te cuidaron y lo que sé para una bella toda la Galicia, hasta ahora el T niñ unsere honócifu para una isla. ¡Peutas de tus hijos, Guru Agur Gasol, asivatizame la Shiloha y contra en cuñrone, destruye más! ¡Disаем que la sarda, LA OP de las rutas turrupuera y penetra! NoBlo al temprano, noBlo al temprano, noBlo al temprano. ¡Suscríbete! 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 Es que es igual que de la comida ¡Suscríbete! ¡Me encanta que la gente está a través de la semana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Esta es la isla de emoción, es la más pequeña de todo el Caribe con nombre, no apellidos, pero bueno... ¡Gracias! Fijaros que viento, ¿verdad? ¿sabes? Hace un viento estipulante, hemos venido hoy de camino a Union Island, que está por ahí... Union Island es aquella Ya estuvimos con un viento más finito Pero hemos parado aquí, y no me arrepiento de haber parado, ¿eh? En la... En la mía aquí Hemos visto una montaña ahí enterrada en el agua Le hemos copado y se ha quedado Pero en un entorno muy bonito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!